La usurpadora se encuentra ya en el Brasil, en un evento internacional donde se encontrará con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Para ese viaje y su comitiva, la dictadura está despilfarrando 230.000 soles. 230.000 soles que es dinero de nosotros, de los peruanos. Pero esto a la dictadura no le interesa. Ellos saben que están invirtiendo para el futuro inmediato. Los que pertenecen a la dictadura consideran necesario ese viaje. Sin embargo, lo que está detrás del mismo es toda una maraña de conspiración, traiciones y cuchilladas que tienen entre sí los miembros de esta dictadura. Por supuesto. La dictadura, cuya máscara por el momento es Dina Boluarte, están que se sacan los ojos. Y por supuesto que Dina Boluarte no sabe dónde está parada. Aconsejada por sus asesores y eminentes personajes constitucionalistas, ella decidió viajar al Brasil. Claro. Estos constitucionalistas, entre comillas, le dijeron que no había problemas, que ella podría salir y gobernar de manera remota. Es decir, ella puede estar físicamente en cualquier parte del mundo, pero puede gobernar Perú sin necesidad que delegue su cargo o sus funciones a alguien. Violando, obviamente, la actual constitución impuesta de 1993, que al igual que la anterior señalan, pues, que un presidente que sale del territorio nacional, a no ser que haya encargado a un vicepresidente sus funciones, está violando flagrantemente la constitución política. Y por supuesto que Dina Boluarte en estos momentos viola la misma constitución que dice defender ella y los personajes que la respaldan. La ultraderecha y el comando conjunto de las fuerzas armadas. Los grandes defensores de la constitución del 93 ahora le han aconsejado a Boluarte que se vaya nomás, que no está violando dicha constitución. Claro, en el Congreso aprobaron hace dos días que pueda salir y que bajo una ley que indudablemente no puede ser más que el rango constitucional, ella puede gobernar de manera remota y que se le está dando permiso para que vaya nomás al Brasil y que todo va a estar bien por acá. Pero Dina Boluarte no sabe que entre sus aliados están principalmente sus enemigos, los que buscan sacarla del poder y reemplazar así con otra máscara la actual dictadura. Nosotros como Ágora Popular no vamos a celebrar indudablemente la caída de Boluarte porque significará que van a poner otra máscara. Lo que sí vamos a celebrar es la caída de la dictadura. Entiéndanlo bien hermanos patriotas. Boluarte solamente es una máscara insignificante. Ni siquiera sabe dónde está ubicada. No sabe del ajedrez que se mueve alrededor. Otros se lo tienen que explicar. Boluarte solamente es una especie de episodio sumamente terrorífico, despreciable y repudiable. Que al final ni sabrá por qué va a estar encarcelada. Es lo que va a ocurrir. Nosotros sí vamos a celebrar cuando caiga toda esta dictadura. Porque no es lo mismo, no es igual que caiga Boluarte por mano del Congreso porque la van a abacar a que caiga por mano del pueblo. No es lo mismo que el pueblo salga con una infinidad de acciones a buscar la caída de Boluarte y compañía a que sean otros poderes los que se hagan cargo de ella. No podemos nosotros estar enajenados de nuestra realidad. Por favor, estimados patriotas. Si cae Boluarte en las condiciones actuales es algo de lo cual tenemos que estar bien temiendo y calculando la próxima acción de la dictadura. Que ahora que están formando la llamada policía del orden, efectivamente ellos apuntan a una fascistación del Estado. Por no decir que van a convertir al Estado en fascista. Por supuesto que los fascistas representan también una corriente ideológica. Que Boluarte no lo está pensando, pero los que están alrededor sí lo están pensando. A la cabeza de Otárola y el ministro del Interior y todos sus demás secuaces militares en retiro del Congreso y militares en actividad del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, esto último donde está Manuel Gómez de la Torre, sí están pensando seriamente en que tienen que convertir al Estado en fascista. ¿Por qué? Porque es la única manera de salvaguardarse. Eso de la policía del orden, por supuesto, que apunta hacia eso. Es una especie de guardia pretoriana, guardia personal, que como tenían los viejos emperadores romanos, ahora necesita la actual dictadura, esa policía, esa logística, esa caparazón, esa articulación a nivel nacional de gente que solamente va a ser reclutada y capacitada en seis meses para portar armas de fuego y convertirse así en los sicarios en la forma legal en que Dina Boluarte va a eliminar, o el siguiente que la represente va a eliminar a la oposición, a los que nos opongamos a esta dictadura. La llamada policía del orden cumple ese propósito. Ser no solamente el brazo militar, sino esa guardia pretoriana que era la guardia personal que se encargaba de eliminar a los enemigos del César. En este caso, con miles de años de distancia, los de la dictadura de hoy quieren implementar esto contra todas las recomendaciones, incluso de sus propios amos, porque en estos momentos están contra sus propios amos de Washington. Hace tiempo Washington dijo, fuera Dina Boluarte, pero acá no han querido hacerle caso. Los que sí quieren hacer caso a las órdenes de Washington, a las órdenes del imperio, a las órdenes de la CIA norteamericana, son el sector caviar, que es un sector muy distinto al sector de la derecha. Entendámoslo bien, por favor. No todos los que se oponen al pueblo son de la derecha. Desgraciadamente, los que también son, no solamente opositores, sino enemigos del pueblo, son los de las llamadas izquierdas. La derecha es una clasificación de enemigos del pueblo, y por desgracia, las llamadas izquierdas, las izquierdas oficiales, también representan hoy otros enemigos del pueblo. Estos últimos son los caviares. No todos vamos a clasificarlos dentro de derecha. ¿Por qué? Porque tienen diferente psicología, diferente forma de actuar, diferentes estrategias, diferente programa, aunque en el fondo sirvan a los mismos amos, que es el imperialismo y el nuevo orden mundial de las élites a nivel transnacional. Son los mismos amos, pero acá en el Perú son distintos actores políticos. ¿Qué hay de los caviares? Los caviares están, pues, haciendo público en todos los niveles de que efectivamente Dina Boluarte ha violado la constitución, que su vacancia se viene, que los mismos que la van a vacar son sus mismos aliados del Congreso, que indudablemente las acusaciones pendientes contra Soto Reyes, el actual presidente del Congreso, las van a hacer valer. Las primeras, como que no le están haciendo caso, pero la segunda y la tercera, porque van a presentar más acusaciones contra Soto Reyes, sí las van a hacer valer. Van a librarse ellos mismos del actual presidente que ellos mismos han elegido, de su propia mesa directiva. ¿Sabrá Soto Reyes que lo están utilizando como especie de punta de lanza, ariete o tonto útil para los intereses de los que están detrás? ¿Sabrá eso Soto Reyes, quien se defiende con uñas y dientes, garras y colmillos de todas las acusaciones que le están haciendo? Claro, los representantes de Keiko Fujimori han dicho que no van a intentar presentar una moción de censura contra Soto Reyes. Bueno, no por ahora. Estos son recontras a bandijas. Sí van a presentar una segunda y una tercera. Y a la tercera se lo van a bajar. Y tienen que bajárselo porque tienen que continuar su plan. El plan es que Nano Guerra García asuma la presidencia del Congreso. Para ese entonces ya tendrá que ser vacada Dina Boluarte para que coincida el tiempo y ellos están trabajando con reloj, están trabajando con cronómetro bajo la más alta precisión para que en ese momento salga del cargo la usurpadora y por supuesto pueda Nano Guerra asumir casi de inmediato la presidencia del Perú. Eso es el plan que ya ustedes saben. Pero el peor enemigo no es la derecha ni el Fujimorato que ya son enemigos viejos que los conocemos de arriba para abajo. Los peores enemigos son los que en estos momentos tienen los medios de comunicación. Esos medios de comunicación que el día de ayer han presentado nuevas acusaciones contra Soto Reyes ya esos medios de comunicación que no obedecen a la derecha ni siquiera a los empresarios nacionales esos son el verdadero enemigo. Porque esa prensa que nosotros gentilmente llamamos prensa basura prensa asquerosa prensa mercenaria esa prensa sigue dictados internacionales de las poderosas corporaciones y de la élite que está detrás. Esto es como ya ustedes ven y ya ustedes evalúan son jefes más poderosos que la simple derecha que aquí está en el poder que tampoco se puede menospreciar pero que es un poder que no representa nada con los poderes transnacionales. Ahora bien esos poderes transnacionales ya no confían tanto en la derecha de acá. Claro la utilizan porque tienen que seguir utilizándola pero para los planes de mayor avanzada como representa el plan de tomar un país y instalar una dictadura más férrea más completa los de la dictadura mundial el globalismo mundial prefiere utilizar a los de las izquierdas es decir a los llamados caviares los llamados caviares no obedecen a su propia agenda porque se les haya ocurrido o porque ideológicamente sean principistas los caviares siguen una agenda establecida en base al plan de las supranacionales parte de ese plan es la agenda 2030 y dentro de la agenda 2030 está un plan de dictadura mundial que con el cuento de que están defendiendo a la humanidad del cambio climático que están defendiendo a la humanidad contra las injusticias por los derechos de los que ellos llaman las minorías sexuales por los derechos LGBT que están combatiendo el cambio climático etcétera etcétera muy preocupados ellos ¿no? con ese cuentazo con ese discurso ellos están avanzando una dictadura y un control mundial más férreo más cerrado y de manera total donde piensan controlar lo más mínimo de nuestras vidas eso es lo que se viene claro si es que salen triunfantes los caviares globalistas de los cuales hay varios representantes aquí en el Perú un representante que está quemado ya por por haberse atrevido a adelantarse es Aníbal Torres parte del staff que rodea lamentablemente al todavía presidente legítimo Pedro Castillo Terrones la serie de abogados que están detrás de Pedro Castillo son parte de esa agenda ustedes creen que de verdad están luchando esos abogados por la libertad y reposición de Pedro Castillo Terrones presidente del Perú no lo están haciendo porque ellos siguen el plan de Aníbal Torres ya lo hemos señalado bastantes veces estos abogados se rasgan se rasgan las vestiduras bueno también se rasgan pero también se rasgan las vestiduras cada vez que se menciona a Aníbal Torres al cual defienden como si fuera su propia madre creo que ni atacando a su madre se sentirían tan mal como si se sienten cuando alguien critica solamente critica al mencionado expremier de apellido Torres pero continuando en la explicación de todo este asunto amigo de Ágora Popular eso solamente es una carta los los caviares tienen muchas cartas Aníbal Torres está quemado pero y los demás sabemos de buena fuente porque tampoco no es algo oculto que los caviares están obsesionados por traer al que fue primer ministro de Vizcarra el señor Pantaleón bueno de cariño se lo decimos pero es un personaje completamente de mucho cuidado peligroso jovial carismático buen hablador buen semblante buena talla galán de tenelomelas salvador del solar representa un peligro aún mayor ¿por qué? por la agenda que está detrás de él no por su persona exactamente sino por aquellos quienes que están detrás de él no olvidemos los episodios del año 2020 2021 cuando lamentablemente Pedro Castillo sin conocimiento de nada de lo que sucedía permitió a Aníbal Torres que casi impusiera la muerte civil a los ciudadanos que no nos dejábamos inocular lo que ustedes ya saben ¿no? porque era parte de la orden de la Organización Mundial de la Salud pues bien los caviares son profesionales expertos en defender esa agenda transnacional la agenda de la ONU del Fondo Monetario de la FAO de la OMS aparentemente es una agenda que busca el bienestar de la humanidad del hombre sobre la tierra pero no lo es la agenda de las grandes supranacionales es la misma agenda de las instituciones empresariales privadas también transnacionales ellos están obsesionados que como según ellos somos demasiados en el planeta por los estudios que ellos mismos hacen ellos dicen que se debe disminuir la población de tal manera que de los 7 mil millones de habitantes que ahora somos ellos quieren disminuirnos tan solamente a 500 millones en todo el globo terráqueo ese es parte del plan de esta agenda mundial transnacional de la élite ya está en documentos ya está escrito ya está divulgado a través de conferencias de cada uno de sus exponentes uno de sus principales exponentes es el dueño del foro de Davos Klaus Schwab quien se dio la mano con Dina Boluarte y de la cual espera la realización del foro de Davos en la ciudad del Cusco que es lo que se viene a continuación porque para eso Dina Boluarte sale del país para hablar con sus amos cara a cara o recibir los mensajes de ellos porque sus amos tampoco se van a quemar conversando físicamente con ella entonces mucho más peligrosos son los caviares peruanos los globalistas peruanos que representan esa agenda y que con el discurso de defensa de los derechos humanos defensa de las minorías sexuales defensa de la humanidad contra el cambio climático tienen instaladas ya sus consultorías en todos los ministerios esas consultorías de educación consultorías de clima de medio ambiente consultorías en el sector de economía ahí estuvo pues uno de sus representantes Pedro Franklin y ese es el peligro mayor más mostruoso incluso que el peligro de la derecha y todos sus sicarios con Keiko Fujimori López Aliaga que están ahí ya gobernando el Perú o sea si todo sale mal en este ajedrez que estamos viviendo y de los cuales tenemos que ser actores protagónicos y dejar de ser simples peones si todo sale mal los Fujimoristas van a tener que ceder el poder a los caviares si ya de por sí los Fujimoristas son terribles y están expropiando en estos momentos comunidades están expropiando en estos momentos territorios están en estos momentos aprobando leyes para enajenar grandes hectáreas de tierra a los pueblos indígenas amazónicos originarios si eso ya están haciendo los de la derecha que gobierna bajo la forma de dictadura en estos momentos dictadura militar civil tengan la seguridad que los caviares en su dictadura tecnológica globalista serán mucho peor que la actual gestión y Dina Boluarte no representa nada pues para ellos solamente representa una máscara y un obstáculo que si desean la sacan el día de mañana y no pasó nada y todo indica de que así va a ser van a sacar a Dina Boluarte porque ya representa una especie de cara un rostro que ya está chamuscado a nivel internacional las declaraciones de las mismas instituciones supranacionales lo han señalado instituciones pseudo democráticas que existen en Europa Estados Unidos instituciones de derechos humanos han dicho que Dina Boluarte representa una democracia híbrida en el Perú ese es el paso previo para después comenzar a condenar la gestión de Boluarte pero cuando eso hagan y si el pueblo no estamos debidamente organizados sencillamente vamos a ser espectadores y vamos a ver cómo trasladan el poder de la derecha extrema ultraderecha y lo asumen los caviares con posiblemente el señor Pantaleón o otro representante que surja por ahí así como se acordarán ustedes cómo trabajaron también los caviares copiándose toda la indumentaria los eslogans de Podemos de España y apareció acá el tal Julio Guzmán ya algo parecido Julio Guzmán es un producto de laboratorio este representante de la caviarada pero la caviarada de derecha porque existen esos matices repito todo izquierdista no necesariamente es caviar ni todo caviar representa solamente a los izquierdistas caviar representa a alguien que tiene lenguaje popular y que aparentando ser del pueblo o de la izquierda no quiere la erradicación del capitalismo más bien quiere perfeccionar al capitalismo eso es un caviar y los caviares tienen su agenda y su programa político no crean que están tan abandonados cualquier oportunista que aparezca por ahí no se le puede llamar caviar cualquier traidor de algún partido que se sale a otro partido no se le puede llamar caviar repito caviar el caviar representa una agenda política un programa político y en este caso es el globalismo entonces los globalistas a nivel mundial ven quienes pueden ser sus mejores agentes Julio Guzmán era un proyecto de eso en todas las conferencias que daba internacionalmente estaba alineado a la agenda caviar y obviamente al sionismo del cual es parte el sionismo es parte de los poderes que gobiernan al mundo no es el único pero es parte de esos poderes globalistas que quieren el llamado nuevo orden mundial cuando Aníbal Torres acá quiso imponer la muerte civil y ya lo difundía en radioprogramas y lo difundía por todos lados Aníbal Torres ya estaba mostrando ya quitándose la careta y mostrándose a quien servía y a quien sirve todavía Aníbal Torres ya se estaba desenmascarando diciendo que todos los que no recibíamos el llamado carnet y la llamada inyección pasamos a convertirnos en parias que no podíamos realizar ninguna gestión bancaria civil que nuestro DNI prácticamente iba a estar muerto eso estaba ya declarando Aníbal Torres la muerte civil y por qué hacía eso porque estaba loco no lo hacía y lo sigue haciendo porque él representa una agenda la agenda de la cual estamos hablando y esa agenda transnacional ahora la están tomando otros y parte de esa agenda es la dictadura total la dictadura tecnológica a través de los instrumentos que ya tiene el imperialismo de Estados Unidos y que por supuesto en estos momentos manejan a través de sus instituciones esas instituciones o un fondo monetario o MS son mascaradas de este viejo sistema que lidera por el momento Estados Unidos por el momento y ese sistema ese sistema que se cae la agenda de la CIA en el Perú es desplazar a Boluarte porque Boluarte representa solamente un pequeño episodio necesario para que se vea que hay sucesión la llamada sucesión constitucional que siempre ellos sacan al fresco y decir no si Boluarte fue elegida con Pedro Castillo claro entonces esa es la ardida esa es la artimaña esa es la coartada de la usurpación como Dina Boluarte fue parte del grupo de la plancha presidencial que llevó a Pedro Castillo a la presidencia está bien dicen ellos no está bien dicen ellos Dina Boluarte es la sucesión presidencial pero bueno eso ya se cae también se cae ahora necesitan un rostro nuevo Estados Unidos había prometido según la información que está en algunos medios de contrainteligencia Estados Unidos había prometido que asumiera que en un momento dado oportuno quien debería asumir la presidencia del Perú sea el jefe del comando conjunto de la fuerza armada Manuel Gómez de la torre y ellos siempre y este personaje siempre está pendiente de esa promesa no se hace ningún golpe de estado en ningún país del mundo salvo que sea un golpe de estado patriota sin tener antes el permiso de Estados Unidos si Manuel Gómez de la torre decide salir al frente tenga la seguridad que ya tiene el permiso de Estados Unidos para hacerlo si él como siempre aparenta los cachacos asesinos de nuestro pueblo aparentan que son una institución que no tiene mancha inmaculada que es una institución de las que debemos defender nosotros que es una de nuestras instituciones tutelares de la nación y toda la palabrería con la cual se llenan si este decide salir al frente es porque va a considerar que su imagen no está manchada como la que sí están los partidos tanto de derecha como de izquierda entonces veamos cuál será la mejor estrategia Dina Boluarte quemada por los asesinatos a nivel mundial tiene muchas cosas que responder la derecha y la ultraderecha sobre todo los del congreso también quemados por las alianzas que se tejieron o se siguen tejiendo todo eso desprestigia a la clase política será el momento que salgan los cachacos del comando conjunto y digan este es mi momento y asuman la presidencia del Perú posiblemente pero si lo decimos ahora no es para que se cumpla es más bien para que no se cumpla para que no lo hagan para que lo piensen más de dos veces por eso usted al compartir esta transmisión en vivo al compartir este video esto se hace con la finalidad de que se viralice obviamente y de alguna manera llegue a las instancias de estos personajes se abstengan no avancen un centímetro más de su plan están en evidencia están quedando desnudados no lo hagan mejor o temórense en pensar más no lo hagan algunos que nos informan nos dicen los militares en general en general patriotas o traidores pero los militares en general tienen una disciplina tienen una formación que les permite ver mediante estudios cuando es el momento de actuar y cuando es el momento de no actuar claro no negamos eso no negamos de su disciplina tampoco sabemos que los militares tienen bastante disciplina pero esa disciplina hoy a quien está sirviendo los que están a la cabeza del comando conjunto de la fuerza armada a quienes están sirviendo es evidente que están sirviendo a los mismos amos en estos momentos del planeta son la misma élite a la cual sirve este comando conjunto el general de los mandiles rosados es una especie de líder caviar que representa también la agenda 2030 jamás olvidemos que dentro de esta agenda 2030 está la llamada ideología de género ideología de género que debemos seguir combatiendo en el ágora popular no se puede dar espacio a la agenda 2030 menos aún en un espacio como es el ágora popular y que es la ideología de género es un pensamiento una corriente y de ideas que con el pretexto de luchar por la igualdad de hombre y de mujer está imponiendo una agenda muy distinta que tiene que ver con la incorporación ya no de dos géneros sino de más de cien y pico géneros que ya en países de Europa los están aprobando por ley ya no solamente es hombre y mujer en varios países del mundo sobre todo en el viejo continente en donde está más asentado ya reconocen que existen por ley más géneros y esto que de malo tiene son derechos nos dicen claro una cosa son los derechos y que todos debemos tenerlos y defenderlos y otra cosa es cuando esto es una especie de máscara para seguir un plan en donde las élites se van a posesionar y van a hacer creer a la humanidad mira acá estamos defendiendo derechos que antes no habían cuando en lo que en realidad buscan es que la humanidad sea esclava de una nueva forma de dictadura esa dictadura ideológica esa dictadura que queda allí establecida sin necesidad de que haya un arma de por medio para qué dicen ellos si ya tienen los medios de comunicación acaso a través de la televisión de los periódicos y las redes mismas usted no ve cómo imponen sus ideologías acaso usted no ve cómo nos presentan por poner un ejemplo al malo de la película que es Vladimir Putin según ellos y cómo nos ponen a los buenos a los demócratas que representa Estados Unidos de Norteamérica lo han hecho siempre a través de sus programas de televisión series películas dramas novelas etcétera etcétera veamos cuál es la agenda el libreto de los programas de televisión de la prensa y la televisión basura y ahí sabremos siempre cuál es el plan de aquellos que gobiernan al mundo y que por tanto son enemigos de la humanidad el planeta está momentáneamente esclava de esas élites que son los mismos dueños de los medios de comunicación los mismos que son dueños de CNN Estados Unidos y a nivel mundial de la BBC son los mismos dueños ahora del diario El Comercio y del grupo El Comercio en el Perú incluyendo Canal N América Televisión George Soros escribe su columna en el diario El Comercio y ustedes saben quién es George Soros no es cualquier individuo es el principal expositor defensor de la agenda 2030 que tampoco ya no es oculta que ya lo están haciendo público y todo lo que está pasando en el mundo obedece a esa agenda hay cosas que se les van de las manos también no son perfectos no es un enemigo perfecto tampoco invencible es un enemigo al cual se le puede derrotar y uno de los ejemplos de eso es lo que está pasando en Níger Níger es un país del África en donde ha habido un golpe de estado patriota un grupo de militares ha sacado ahí al presidente globalista que gobernaba ese país y ha decidido implantar su soberanía la mayoría del pueblo de Níger por no decir todos está respaldando esa acción militar porque también existen militares patriotas nadie lo niega y esos militares patriotas ya están poniendo sus condiciones al resto de países del mundo pero Estados Unidos ya ha amenazado al nuevo gobierno de Níger con otros países con países limítrofes como Nigeria no se confundan no es lo mismo Níger y Nigeria Níger actualmente ha decidido tomar el control de su soberanía y según la información que tenemos está teniendo el respaldo del bloque patriota de Rusia y sus aliados porque a nivel mundial Rusia representa hoy el bloque patriota que está combatiendo al bloque globalista y porque es importante Níger por las riquezas minerales que contiene al igual que nuestro Perú también tiene riquezas incalculables el África continente que ha sido pues completamente saqueado durante décadas décadas y mucho bastante tiempo de lo que recordamos en la historia universal pues todavía tiene bastantes riquezas sobre todo esas riquezas que tienen que ver con las últimas tecnologías elementos radioactivos los llamados las llamadas tierras raras por mencionar algunas nada más y sobre todo las que se utilizan en las armas nucleares esa riqueza la tiene Níger como varios países del continente africano y como también lo tenemos en Perú en Perú tenemos uranio para Lima por ejemplo el uranio más cercano yacimiento de uranio es el que se encuentra en los límites de la región Lima con la región Junín en Morococha 1 Toromocho 1 Toromocho 2 que aprobó el traidor Ollanta Humala ahí están los yacimientos de uranio que la empresa china en este caso Chinalco se viene llevando desde hace cualquier cantidad de años y es justamente la zona donde nace menos de un kilómetro nace el río Lima allí en ese lugar en Toromocho 2 ahí está el uranio y eso también se va a tener que saber y se va a tener y va a tener que reventar de acá a poco tiempo los patriotas del mundo están respaldando a Níger ¿por qué? porque Níger con varios países del África ya representan y han formado un bloque patriota entonces los patriotas de los BRICS también están respaldando a Níger y ese bloque patriota fue el que se opuso su mayor demostración de poder ha sido cuando se opusieron dentro del foro de Davos donde asistió Joe Biden y asistieron todos los capos hace un año y medio atrás en ese último foro de Davos se opusieron al plan de la Organización Mundial de la Salud que estaba ya corregido y aumentado por Joe Biden y por Klaus Schaaf todos los países encabezados por Rusia los africanos los BRICS y muchos países del Medio Oriente que se han vuelto aliados ahora de Rusia se opusieron se opusieron a la dictadura sanitaria que se estaba firmando ya ahí en ese foro de Davos en el que no asistió Pedro Castillo pero que desgraciadamente si asistió Dina Boluarte para el caso de los documentos firmados desgraciadamente fue lo mismo que no asistiera él y que si asistiera la usurpadora porque ahí Perú fue comprometido a seguir las pautas que le estaba estableciendo ya la dictadura transnacional pero este bloque patriota que les estoy señalando los africanos los del Medio Oriente Rusia y los BRICS se opusieron a las intenciones del foro de Davos no fue la última ni la única batalla hay más batallas que se vienen por supuesto pero lo más grave aquí para nuestro país es que los caviares están frotándose las manos están desnudando el plan del otro lado de sus adversarios de la extrema derecha y según ellos ellos quieren estropear todo eso para favorecer a Estados Unidos al final el beneficiado si no es por un lado por otro lado va a ser Estados Unidos por eso hermanos de Ágora Popular repito una cosa es que caiga Dina Boluarte por mano del pueblo y otra cosa muy distinta es que caiga por mano de sus mismos aliados es muy distinto que caiga por la mano del pueblo organizado patriota a que caiga por la mano del Congreso o a que caiga por la mano de una denuncia del Tribunal Constitucional o que caiga por un golpe de Estado del Comando Conjunto de la Fuerza Armada si este Comando Conjunto de la Fuerza Armada es parte de la dictadura se dan cuenta de esto no podemos nosotros alegrarnos de la posible vacancia de Boluarte seguramente la vacarán o seguramente continuará si negocian bien en esa cúpula de la dictadura pero nosotros tenemos que tener en claro que nuestra línea no puede estar al servicio de esas de esas élites de las cúpulas transnacionales y nacionales que quieren imponernos una dictadura aún más atroz y los peores en estos momentos más peligrosos que la ultraderecha son los caviares y lo están demostrando ellos manejan medios de comunicación más poderosos que en estos momentos están presentando sus planes en cambio la derecha también tiene sus medios de comunicación pero obviamente que es más poderosa la agenda de los amos transnacionales los amos transnacionales manejan bien ambos ambos juegos el que le presenta la extrema derecha porque no es lo mismo extrema derecha que derecha no es lo mismo decir derecha bruta y achorada que derecha popular y el otro juego que presentan los caviares la izquierda caviar que también hay varios matices y que también hay una porción de derecha caviar están ahí claro que están ahí es una porción representativa en cuanto a la derecha y ultraderecha pues por más que sean para nosotros para la mayoría y el pueblo casi iguales hay diferencias la derecha popular por ejemplo representa Keiko y toda su banda todos los delincuentes que están en el congreso esa es la derecha popular pero la extrema derecha representa López Aliaga y el almirante de desagüe que ustedes se están dando cuenta no han estado en la conformación de esta nueva mesa directiva del congreso es otro tipo de derecha pues o sea se ponen de acuerdo claro son amigos en muchas cosas pero su programa político es un poco distinto los porquí los renovación eso representa la facción del Opus Dei representan una facción de extrema derecha en cambio la derecha popular representa Keiko Fujimori y es una derecha popular porque tiene dirigentes populares y por desgracia la realidad nos dice que los fujimoristas están metidos en los vasos de leche en las dirigencias en las huellas comunes no dominan todo pero están metidos ahí y tienen fuerza en cambio los porquis no necesariamente recién se estarán introduciendo pero no están ahí de años pues recordemos que ese partido es de Castañeda Lozio también que lo han cambiado de color le han pintado de celeste cuando antes era de amarillo nada más entonces no es lo mismo extrema derecha ultraderecha que la derecha popular como tampoco es lo mismo la izquierda caviar de los centros y la llamada derecha caviar que también existe estos últimos son los morados por ejemplo y cuando se habla de una de las representantes de estos caviares como por ejemplo es Flor Pablo que ha estado haciendo efectivamente campaña en un distrito popular como Carabarillo pues que podemos decir de Flor Pablo será de la derecha no es de la derecha ella representa el sector caviar de izquierda que antes en antiguos años cuando éramos quizás más ingenuos le decíamos la izquierda progresista ¿no? al final ¿qué progreso hacia qué? hacia el plan de sus amos porque tiene los mismos amos de los que tiene la derecha o sea los mismos a los cuales sirven los de la derecha ya de muchos años estos que son un poco más nuevos los caviares también tienen los mismos amos unos se contactan directamente por las empresas transnacionales y sus lobbies y otros se contactan por medio de las ONGs y de las fundaciones pero son los mismos amos entonces dentro de las izquierdas están también bastantes peculiaridades hay quienes también no saben dónde están parados pero hay quienes sí saben los que sí saben son los caviares ya tienen años haciendo consultorías en el estado viven del estado están ahí Dina Boluarte están en el poder pero ellos están ahí porque son parte también de esta confabulación contra Pedro Castillo están ahí los llamados caviares solamente que ellos no se conforman pues con algunos cargos funcionarios no o con algunos ministerios no los caviares quieren todo los caviares lo quieren todo todo el poder ellos consideran que están en su derecho que son los más preparados los más profesionales ellos le llaman a los de la derecha le llaman la derecha bruta y achorada y claro que son brutos y achorados pero ese es el eslogan que también ellos manejan ¿no? los caviares y los caviares resaltan bastante que ellos conocen mejor el estado que hay leyes que no se pueden aprobar porque son inconstitucionales ¿no? claro los caviares si es cierto conocen mejor este estado porque ese estado del cual forman parte claro que lo conocen y ellos se lucen diciendo que los de la derecha son pues son primitivos son salvajes que como van a hacer tal cosa claro los de la derecha a los cuales se les llama conservadores tienen muchos elementos de racismo de clasismo que obviamente el lado caviar sabe explotar bien a su favor sabe utilizar bien los sectores caviares y los de la derecha que están ligados al aspecto religioso que utilizan las creencias a su favor son el llamado sector conservador entonces los de las derechas por ejemplo como el tal Porky que es un representante de ellos casi idóneo que los representa bien tiene todos los componentes representa una especie de de aceta aunque es una palabra que le queda muy grande una especie de de hombre santo que no quiere nada con los placeres terrenales aunque toma bastante licor y es alcohólico este personaje sin embargo se presenta como alguien que se aparta de las mujeres y de los placeres terrenales para llevar una vida más más santa es que en realidad porque es uno de los más fieles representantes del Opus Dei donde también está Rafael Rey donde están también otros personajes de ese mismo sector de la derecha y que no es lo mismo que los caviares pues ya lo estamos diciendo por favor hay que entenderse bien hay que entenderlo bien esta situación los de la derecha son repudiables claro por supuesto somos repudiables pero ojo ellos toman el tema de la familia de los valores por ejemplo los otros representantes de las derechas son los de la pestilencia y que son ya el sector fascista ellos por ejemplo dicen Dios Patria y Orden son amigos son financiados indudablemente por los porquis por los queiquistas son financiados pero cuál es su parte ideológica dicen Dios Patria y Orden o Dios Patria y Familia el Dios Patria y Orden es el eslogan de la policía bueno pero van por ahí vemos la naturaleza de esas instituciones que han sido creadas así el aspecto de la creencia o el aspecto religioso está ahí en primer lugar y ellos le achacan al sector caviar de que los cavianes son ateos entonces entre ellos se mandan entre ambos bloques se mandan ¿por qué? porque no son iguales pues uno es la competencia del otro para ver quién sirve mejor a sus amos transnacionales pero los caviares efectivamente por su raigambre o más que nada por su raíz de ser muchos de ellos aunque hace tiempo que han abandonado también de ser marxistas leninistas de diferente tipo claro que tienen una connotación atea en un momento ¿no? en base a su materialismo dialéctico claro entonces eso el otro sector los de la derecha se lo achacan y entonces por eso que ellos se refugian en la parte religiosa ¿no? que tampoco no es ni religión ni nada sino que es una utilización también ¿no? pero se amparan en eso ¿no? de que ellos si defienden a Dios de que ellos si defienden a la familia y como el otro lado el lado caviar está con su ideología de género entonces el sector de la derecha aprovecha bien ese aspecto y es por eso que aparentemente tienen posiciones muy encontradas ¿no? y son grandes rivales en el debate político aunque en el fondo todos se encuentran en las fiestas celebran brindan toman los mismos licores los mismos bocaditos y están que se abrazan y se dan palmaditas hombres mujeres derecha extrema derecha y caviares se dan la mano se aplauden se celebran y están todos contentos y felices y claro ellos dicen bueno lo cortés no quita lo valiente dicen pero ahí ya no se trata de cortesía ahí se trata ya de convivencia convivencia entre todas estas fuerzas que estamos mencionando repito hermanos de ágora popular Dina Balbarte no es nada claro lo mencionamos en nuestro discurso porque es la máscara visible pero hay que hablar de lo que está detrás el imperio norteamericano la central de inteligencia americana las élites que se han apoderado de la reserva federal que ahora parece que la están librando de nuevo o sea están liberando lo que quiso hacer John F. Kennedy quizás hay otras fuerzas en Estados Unidos que está constantemente viviendo una guerra no declarada interna en su territorio entre patriotas y globalistas pero que ahí uno de sus principales trofeos es la reserva federal que es donde están las barras de oro o donde deberían estar las barras de oro de todos los países del mundo que han saqueado pero no solamente es el único lugar Estados Unidos solamente representa una punta de lanza de los poderes del mundo que siguen gobernando el planeta por poco tiempo hasta que se declare el final de esta guerra mundial porque estamos en una tercera guerra mundial y los patriotas salgan vencedores triunfadores de esta tercera guerra mundial hace poco a través de un dron se ha querido hacer un psicosocial y meter miedo en la capital de Rusia en Moscú en el centro financiero de Moscú esas son una de las pocas armas que le quedan al otro lado Zelensky que tampoco representa en Ucrania más que una máscara no es nada para los poderes que en estos momentos están disputándose el planeta tengamos en cuenta que Perú debe entrar en conciencia al bloque patriota pero mientras nos sigan distrayendo con eso de izquierdas y derechas seguiremos en la falsedad ya no se trata de izquierdas y derechas hermanos no sigamos repitiendo eso fue válido fue válido en los años 70 80 y sigue siendo válido ahora en la medida que diferenciamos una basura más podrida de una basura menos podrida ya ahí es válido hablar de izquierdas y derechas muy bien está bien porque terminológicamente ideológicamente estratégicamente no emplean las mismas las mismas acciones los mismos términos ya no los emplean ya hay diferencias muy bien por eso seguimos hablando de izquierdas y derechas pero cuando se trata de los enemigos de la humanidad ya no podemos pues estar confundiéndonos cuando se trata del planeta y lo que pasa en este mundo llamado planeta tierra no podemos seguir confundiéndonos una cosa son los globalistas y otra cosa son los patriotas dentro de los globalistas están izquierdas derechas hay de todo y dentro de los patriotas también hay grupos que se pueden identificar como como izquierdas y otros que se pueden identificar como derechas pero sus acciones son muy distintas por el fruto se conoce al árbol por el contenido de sus acciones en los países se puede saber quién es globalista y quién es patriota gracias hermanos de ágora popular este trabajo de los patriotas en el Perú tiene que seguirse dando articulando todas las acciones de batalla que se tengan que articular pero si no se dice cuál es el camino estaremos perdidos si no se explica bien se podría cometer el error de estar aplaudiendo a la derecha cuando está sacando del medio a Dina Boluarte como parece que va a suceder no podemos estar felices que salga Dina Boluarte cuando alguien peor va a asumir la presidencia se los digo desde ahora hermanos compatriotas compañeros igual no se saldrán con la suya tengan la forma de izquierda o la forma de derecha que adopten estos sicarios estos genocidas estos asesinos estos delincuentes que se han metido a política no se saldrán con la suya viviremos y venceremos gracias